Hoy vamos a hacer unos pancitos. Es una masa de pan. Lo que pasa es que a mí se me ocurrió darle una formita de conejitos de pascua y otros animalitos que creo que son divertidos. Para que los chicos se empiecen a preparar, a entretenerse. Y como siempre les digo, los pueden consumir en el momento o los pueden pisar y los sacan cuando terminan. Cuando se llevan las cosas al freezer, cuando ya se sabe que van las cosas al freezer, se cocina el 70%. O sea, no se llega a la cocción total. Si una receta dice cocinar 10 minutos, bueno, se cocina 7 minutos. ¿Para qué? Para que cuando vos lo saques del freezer, lo pongas en el horno, el producto queda como recién hecho. Los elementos de hoy. Harina con sal. Un poquitito de azúcar. Yo les voy a poner, porque tengo en casa, levadura seca. ¿Sí? Ustedes pueden tener levadura fresca o pueden reemplazarlo por el polvo de hornear, que están llamando aquí, polvo. También yo voy a utilizar manteca en lugar de aceite, pero si no hay manteca en la casa, pueden hacerlo con cualquier acervo lenta. Lo pueden hacer. De esta forma no tendrían gluten los pancitos. En este caso lo podemos hacer con las mismas proporciones, reemplazando la totalidad de la harina. ¿Por qué? Porque estos pancitos no necesitamos que crezcan demasiado. No, porque si crecen demasiado van a perder su forma. Entonces la idea es que no leuden demasiado. Bueno, vamos a poner dos de harina. Con un poquitito de harina, que siempre voy a necesitar, por si me pasé con el agua, o con humedad, o con sal y corté. No pueden ser exactas las medidas, porque todo depende de la harina que usen, de la temperatura que haya en la cocina, de la zona de humedad que trabaje y la masa. Tenemos un volcán con esta harina que pusimos. Por el lado de afuera le vamos a poner una cucharadita de sal, pero bien al ras. No llena ni nada. ¿Sí? Una cucharadita de sal. Se la vamos a poner por afuera del volcán, no por adentro. Ahora le vamos a poner el azúcar. Dos de azúcar, pero el azúcar va a ir adentro de mi volcán. ¿Por qué va adentro? Porque el azúcar me va a ayudar que la levadura tome el poder del azúcar y fermente más rápido y la tenga que esperar menos. Ahora voy a poner. Yo voy a usar levadura. Si ustedes tienen levadura natural, usan la misma cantidad en levadura natural. Si van a usar polvo de hornear, usan la mitad de la cantidad. Quiere decir que como yo tengo esta levadura que es deshidratada, se la voy a poner en el medio junto con el azúcar que ya tenía, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si le pongo de más levadura o de menos? No pasa nada. Este producto, las levaduras y los polvos de hornear, son nada más que para ayudarte a que la masa crezca. Entonces si van a poner menos cantidad, lo que va a ocurrir es que vas a tener que trabajar la masa más tiempo. Y si necesitan que el eude, tenés que esperarla más tiempo. Pero no va a pasar nada. Así que sin miedo, trabajemos sin miedo. Entonces pongo uno, dos, tres cucharadas de manteca. Ahora, calculo que son aproximadamente 50 gramos. Agua a temperatura ambiente, ni fría ni caliente, como sale de la canilla, ¿sí? Primero tengo que conseguir que esta manteca, si ustedes pusieron aceite, como ya les dije, tres cucharadas no hay problema. Si hay margarina, tres cucharadas tampoco hay problema. ¿Cuál va a ser la diferencia final? Que la manteca le da más humedad al pan, el aceite la seca, pero en este caso no va a haber diferencia. Así que tranquila, lo haces por lo que quieras. Mi manteca está blanda, ¿sí? Entonces voy a ir agregando el agua de a poquito. Para tratar de hacer con una cremita. Y ir juntando toda la harina del revés, del revés. Lo que tiene que pasar es que no se rompa el volcán. Porque si se rompe el volcán, cuando le pongo el agua, se va a escapar. Entonces yo lo voy a hacer con paciencia para que mi volcán permanezca cerradito hasta que le agregue todo el agua, ¿sí? Tengo que mandar saludos a la gente de Enrelazado, que son mis fieles seguidores. A mis amigas del campo, que les cuesta un montón conectarse. Porque Argentina con la tecnología viene medio para atrás, pero bueno, hacen el esfuerzo. Y sé que vieron los videos anoche. Te agradezco, chicas, espero que te diviertan. Vamos a hacer una masa lisa, que te permita trabajarla. Pero, como la masa de hoy tiene leudante, de a poquito va a ir creciendo. La de ayer no. En una masa que al no tener leudante, no se iba a crecer. Mirá. Yo casi ya la tengo, como les dije. Si la mesada se empieza a limpiar, quiere decir que no necesita más agua. Solo necesita trabajo manual. La masa quedó lisa. Está lisa, está lisa, la toco y está lisa. Hacer un cilindro. Porque yo quiero que todas mis piezas que voy a meter en el horno, más o menos, tengan el mismo peso y la misma medida. Para que cuando yo las estive, estivar es cuando las ponemos en la flequita del horno, se cocinen todas al mismo tiempo. Si nosotros ponemos en el horno un pancito así, otro así, otro así, van a tener diferentes tiempos de cocción. Las temperaturas de los hornos también influyen en el producto final, los tiempos de leudado y, como les dije, la forma. Los hornos caseros no están preparados para hacer panes de un kilo de harina en un bloque metido en el horno. Porque seguramente lo que pase es que se queme por fuera y se quede todo por dentro. Voy a cortar una bolita que entre en la palma de mi mano, ¿sí? Yo hice un rollito que mis dos dedos lo cierran. Ustedes eligen el tamaño que van a hacer. Lo que tengo que hacer con este pancito es estimarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, donde yo corté, va a crecer diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que les mostré ayer fue la masa grande. Ustedes pueden, con los dedos, meter así y ir haciendo como una bolita, ¿sí? Una bolita donde ustedes van metiendo así para adentro y estirando la masa, ¿sí? Le ponen el dedo, y yo a los nenes que están trabajando, hacen así, que el dedo no rompa la masa y después le meten todo para adentro, para adentro, para adentro. Y les queda como un cierre ahí, como lo mostrábamos ayer coincido. Un cierre. Cuando tenés práctica, lo podés hacer con las dos manos. Es difícil, pero es práctica. Entonces, vamos a hacer las bolitas. ¿Sí? Todas las bolitas. Muy bien, ahí estamos. Aprender el horno. El horno tiene que estar 180 grados para ustedes. Y 375 grados para mí. Así que vamos a calentar ese horno. Nosotros teníamos una pelotita redondita, ¿verdad? La vamos a estirar un poquito para que sea forma oval. Y con mi tijera, voy a hacer así. Le voy a cortar acá una orejita y acá otra orejita. ¿Sí? ¿Ves que se levantó como si fuera un Pokémon? ¿Lo ves bien? Con mis palitos, que puede ser un escarbadiente, la parte de atrás de una tijera o de un cuchillo. Le hago los ojitos. A mi conejito. ¿Y yo qué elegí? Yo tenía semillas de sésamo. Ustedes pueden agarrar cualquier otra cosa que se les ocurra. Y despacito, despacito, en esos agujeritos que le hice, le voy a poner los ojitos a mi conejito. ¿Sí? Y los presiono un poquito. Mirá. Esos van a ser mis conejitos. Se me ocurrió que podía ser un porco spin, tipo mulita. Entonces, este es más divertido todavía. ¿Qué hago? Lo mismo. Tiro la masa. Y ahora voy a hacer así. Al conejito yo le hacía una y dos orejitas. Y este, como son porco spin, le voy a hacer cortecitos por todos lados, porque son sus espinitas que se van levantando. ¿Lo ven? Y le voy a hacer sus dos ojitos de porco spin. Y le saco un poquitito, le pellizco así que tiene la trompita el porco spin. Le pongo los ojitos. Y tengo mi mulita o porco spin. ¿Lo pueden ver? Ahora estoy bajo el celular y se los muestro. Tengo el chanchito. Entonces, ¿qué hago? Tiro, le tiro, le tiro. Y lo meto para abajo. ¿Sí? Ahí me queda el chanchito. Entonces, ahora me queda hacerle las dos orejitas. Y hago una orejita de un lado y otra orejita del otro. Le hago los ojitos al chanchito. Y los dos agujeritos de la nariz. ¿Sí? Mirá. Ahora sí. Me gustó más esta. Ahora vuelvo a hacerlo con el chanchito. ¿Sí? Le ponemos los ojitos a nuestro chanchito. Mirá. Ahora sí que parece un chancho, ¿verdad? Vamos a hacer. Este tiene cola. A ver si adivina. Entonces, para sacar la cola, vamos a aplastarla, 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 aplastarla. Para hacer una cola finita, finita, finita. Y ahora, ¿qué le voy a hacer a mi ratón? Dos orejitas. Igual que el conejito. Y dos ojitos. A ver, mis ojitos. Un ojito. Otro ojito. ¿Sí? La voy a cortar un poquito más porque el ratón tiene las orejas muy largas. Y me quedó la colita de ratón. Se la enrollo. Mirá. Se la enrollo. Y le doy una formita. De colita de ratón. ¿Te gustó? Lo van a llevar a horno más o menos 10 minutos. No más. Lo van a mirar igual. No los pinten ni nada porque estos son pancitos. Miren. Acá tengo. El conejito. Que le corté las dos orejitas. Mi mulita, porco espín, el nombre que quieran. Mi chanchito. Mi chanchito. Que es hermoso mi chanchito. Y mis ratoncitos. ¿Sí? Esto no lo tenemos que dejar leudar. Lo ponemos directamente en el horno. Porque si nosotros dejamos que esto leude, se nos van a desarmar las formas. Vamos al horno. A ver cómo quedan. ¿Sí? Me mandan fotos para que veamos cómo salieron nuestras formitas.